bienvenidos una vez más a la información y la orientación de Franklin Herrera para el día sábado 26 de octubre del año 2024 traemos buena información, buena asesoría para todos ustedes bueno Venezuela, alegre, feliz y contento con la revista digital los que adquirieron esa revista todavía tienen chance buena información, buena orientación dos confirmados, dos recomendaciones bajo los horarios buenas informaciones, buenas orientaciones de verdad que fue excelente el chivo, la información del tigre, la información del cien pies que era la confirmación y la recomendación del caballo 4, allí cuatro bendiciones, cuatro triunfos de la revista digital bueno Venezuela rápidamente también nuestros suscriptores directos comieron cochino con buena información, buena asesoría los voy a invitar a todos ustedes también a estar con nosotros con buena asesoría enviando lo que es la palabra todo, todo, todo al 0412 165 8424 de manera personalizada el regalito abierto para todos ustedes el pescado, pescado y paraguacharo lo que es pantera Venezuela consigan con esa información bendiciones